Ya va llegando para hacer el tiro de esquina, Hugo Dorrego. 8 con 20, tenemos de la primera parte en Jardines, el arranque del torneo clausura con este partido entre Danubio y Cerro Largo. Torrego con otro centro, cerrado, gol, gol, de Cerro Largo, el córner, el centro de Dorrego y el primero para el equipo Ara Chan, aparecía Borges, el capitán en el área chica, gana Cerro Largo de visitante en Jardines, 1 a 0, frente a Danubio. Todos conocemos en el fútbol uruguayo cómo le pega a Hugo Dorrego a la pelota. La clave en esta definición es la ejecución del tiro de esquina por parte de Dorrego. Con mucha potencia, al palo bien bajo, cerca, entre el arquero que había salido, se la lleva puesta Dorrego dos veces directamente, no hay falta, es Dorrego que define, que convierte, en realidad se la llevó por la...